En el último minuto, el abogado Wilfredo Robles, el abogado de Pedro Castillo, ha difundido un video a través de sus redes sociales en el que informa que el expresidente Pedro Castillo ha sido internado en el Hospital de Salud Vitarte II por tener síntomas de pre-infarto. Según el abogado defensor, su cliente se encontraba con malestar y andar cansino, por ello habría sido trasladado a un nosocomio. Y estamos viendo precisamente las imágenes de la ambulancia del INPE que sale del penal de Barbadillo llevando en su interior al expresidente Pedro Castillo a un hospital.